La tarde de este jueves, la Dirección de Ecología e Imagen Urbana sostuvo una reunión con asociaciones protectoras de animales y rescatistas independientes con el fin de conocerles y establecer una línea de comunicación con el gobierno municipal. El doctor Gerardo Chapa García, encargado del Centro de Bienestar Animal, expresó que esta reunión contó con una buena asistencia. Agradecer al municipio está echando muchas ganas, agradecer a la gente que participa, son muchas opiniones, hay muchas cuestiones que arreglar, pero lo principal es educar a la gente, porque los perros queremos que entiendan el problema del municipio, los perros tienen dueño, la gente los echa a la calle y se le obliga a sus obligaciones, esos perros al ser poseedor tienen sus obligaciones de alimentarlos, de vacunarlos, tenerlos dentro, si no, háblanos al centro de bienestar, nosotros los recogemos, entrega, lo quita del problema, pero la gente está participando, se está dando cuenta de que tenemos muchos problemas, pero todo de donde viene, de las casas, porque la gente no se está haciendo responsable de esas mascotas. Esas mascotas, entendemos, tienen un costo de alimentación, de vacunas, el municipio los va a apoyar a toda esa gente con vacunas gratis, con esterilizaciones, con baños, con vacunas, para que la gente soporte un poquito esa situación, pero que también sea consciente y se haga responsable de sus mascotas. ¿Una segunda reunión? La vamos a proponer si en un mes, vienen muy muchas buenas para el municipio, viene una unidad, ya se va a poner a lo mejor el teléfono directo, la línea directa a Control Canino para brindar esos servicios, esas atenciones directamente, vamos a estar atentos a sus sugerencias, en lo que lo podemos apoyar, se va a apoyar, van a pasar los inspectores a multar a la gente, ya se va a poner una advertencia, la gente que no tenga los animalitos en condiciones, va a pasar el grupo de inspectores a darle una boleta para que corriga esos problemas. Chapa García agregó que se llevará a cabo otra reunión en un mes más aproximadamente y recordó que el municipio cuenta con los insumos suficientes para dar atención médica y preventiva a las mascotas de manera gratuita. ¡Gracias!